La carta de amor Perfecto ¿Quieres verlo? Sí Buenas tardes, soy Jaco Campbell Hola Es precioso, ¿no es cierto? ¿Puedo probármelo? Oh, lo siento, no está en venta Pertenecía a mi abuela Pero es un buen reclamo para atraer clientes Sobre todo, jóvenes agraciadas que arrastran a sus novios Muy astuto Sí Tengo más vestidos dentro Ah, estupendo ¿Le interesa la guerra civil? Un poco, sí ¿Le importa que mire? Oh, no, adelante Soy restaurador aficionado Esto me llegó hace dos días Muy bonito Y muy antiguo Es magnífico Perteneció a un general de la Unión ¿En serio? Deb, ven a ver esto Hermoso, ¿eh? Se está cayendo a cachos Necesito uno ¿Cuánto pide? Vera, pensaba restaurarlo para mí Pero, si tanto le interesa ¿Ochocientos? Es demasiado Déjalo ¿Aceptaría seiscientos? Es del siglo XIX No se lo puedo dejar en menos de ochocientos No puedo pagarlos Arriba, con cuidado ¡Cómo pesa! Es la primera vez que te veo comprar algo siguiendo un primer impulso ¿No decías que tengo que ser más espontáneo? La próxima vez sé espontáneo con algo menos pesado ¿Sabes? Eres muy fuerte para ser una chica Será de llevar tantos manuscritos al montón de rechazados Es posible Ya está aquí Ya verás cuando lo limpie, le dé cera y le saque brillo Es hora de irse Largo Vale, me voy Felices sueños Felices sueños Felices sueños ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Amado mío, es más de medianoche y por fin estoy libre para hablar contigo. Mi madre, mi padre y Flossi se han acostumbrado a mi manía de escribir por la noche y se han despedido de mí. A lo largo de mis 29 años me han cortejado varios hombres, pero tú eres el único que llena mis pensamientos. Pese a que no eres real, siento más amor por ti que por el hombre que esta noche ha venido a pedir mi mano. No le amo, aunque lo he intentado para complacer a mi padre. Es triste, pero tengo el deber de obedecer y tendré que aceptarle sin gran dilación. Pero anhelo un amor que queme como el fuego y susurros a la luz de la luna. Solo puedo hablar contigo en mi imaginación y mi corazón. Ojalá existieras también fuera de ellos. Buenas noches, mi amor. Sueña conmigo. Querida señorita, acabo de leer la carta que había en el compartimento secreto de su escritorio. Sé que se siente obligada a respetar a su padre, pero tiene que obedecer a su corazón. Es un error casarse con alguien a quien no ama. No desespere. El hombre de sus sueños tal vez se encuentre oculto por la bruma, más cerca de lo que piensa. Quién sabe. Quizá sea yo aquel a quien busca. Pero por desgracia, mi corazón pertenece ya a Escarlata O'Hara. Suyo afectísimo, Red Butler. Usted es el general Lee. ¿Quiere A, atacar al amanecer? B, esperar a las tropas del general Stewart. ¿Y C, cuándo terminarás? Deja de preocuparte, está casi listo. Signa Games nos va a comer el mercado, chico. No seas pesimista. Lo acabaré. Más vale. Al menos ganaremos la carrera de bicis. Quizá no. Estás nervioso, cálmate. ¿Información? Boston. ¿Dónde está? Ah, sí, este es. Recogido en Willoughby. ¿Dónde está eso? Al norte, a media hora de aquí, cerca de Salem. Dirección número 3 de Mill Plain Road. Una casa grande de las afueras. Seis cincuenta y dos. No sirve, chicos. Aún es lento. Los de Signa Games hacen seis cincuenta. Ya vale, vamos muy bien. ¿Otra? ¿Qué dices? Estoy muerto. No, 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 no. Una más. Estamos a seis semanas de alcanzar la gloria. Tenéis que dar otra vuelta. ¿Por qué? No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto es propiedad privada No puede estar aquí Perdone, no quiero molestar, simplemente... ¡Váyase de mi propiedad! Verá, quería preguntar por alguien que vivió aquí Sé exactamente cuáles son sus intenciones Ya puede olvidarse de ello La señorita Clarice no va a ir a un asilo Y puede decírselo así a ese grupo de asquerosos primos Pero, señora... Lección segunda Por favor Per favore Per favore Gracias Gratia Esta vez te has superado, mamá ¿Cómo estás? Mamá mía Antes de un viaje hay que sumergirse en la cultura del lugar No hay duda de que lo haces Y ya no me llamo Beatriz Quiero que todos me llamen Beatrice Beatrice Yo seguiré con mamá ¿Sabes que con todo el dinero que estás gastando en la boda Debra y tú podríais dar la vuelta al mundo? No quiero dar la vuelta al mundo Ve, ese es tu problema Estás demasiado cerrado, Scotty Atrapado en tu pequeño universo ¿De verdad? Estás ante un hombre que acaba de contestar a una carta de amor escrita hace más de cien años ¿Scusi? Sí, la encontré en un escritorio antiguo Sueño contigo Vives en mi imaginación y mi corazón Ojalá fueras real Te la has aprendido Había tanta... Tristeza en ella En fin, la he... Contestado ¿La has echado al buzón? Claro que sí Pero en el de Pony Express en vez de en el de Correos No te hagas el gracioso H.G. Wells creía en los viajes en el tiempo Einstein decía que el tiempo no es más que otra dimensión Y hay quien cree que las almas pueden viajar a través del tiempo Viajamos al silencio, mamá ¿Tienes la dirección? Ya estás, lo sabía Ahora seguro que intentas liarme ¿Leyendo mi correo? ¿Tu correo? Tiene fecha de 1863 Ha tardado en llegar ¿De dónde la has sacado? Del escritorio Hay un cajón secreto ¿Es una broma? ¿Dónde? Acabo de llegar No me apetece empezar a desmontarlo Era solo curiosidad Mira Saco el cajón Al fondo hay una palanquita Y... ¡Qué ingenioso! Sí Pobrecilla Entregando el corazón a una ilusión A una fantasía Y sin otra opción que casarse con el pobre diablo Que su padre había elegido Quizá no se casó Estaba en 1860 Se casó con él Voy a hacer la comida Un sello de Boston a Willoughby en 1863 Costaba un centavo Ten cuidado con él Ha sido muy caro Y un frasco de tinta La gente de Waterman ha repetido para mí La fórmula que usaban en aquella época Espera, espera Tiene que ser perfecto O será imposible cruzar la barrera Madre, alto Para Imaginemos por un segundo Que entro en este juego absurdo Algo que no voy a hacer ¿Dónde sugieres que eche al correo Esta carta reproducida con tanto cuidado? Subestación postal Manhasset En el Distrito Norte Construida en 1857 Es la única oficina postal Anterior a la Guerra Civil que existe Está abierta a las 24 horas Para entregar correo Hazlo de noche No sé por qué Pero parece más apropiado Alto Necesito saber algo ¿En serio crees que va a funcionar? No sería formidable si lo hiciera Pese a que no eres real Siento más amor por ti Que por el hombre que esta noche Ha venido a pedir mi mano No le amo Aunque lo he intentado Para complacer a mi padre Es triste Pero tengo el deber de obedecer Y tendré que aceptarle sin gran dilación Pero anhelo un amor Que queme como el fuego Y susurros a la luz de la luna Solo puedo hablar contigo En mi imaginación Y mi corazón Ojalá existieras también fuera de ellos Buenas noches, mi amor Sueña conmigo Querida señorita Acabo de leer la carta que había En el compartimento secreto de su escritorio El hombre de sus sueños Tal vez se encuentre oculto por la bruma Más cerca de lo que piensa Quién sabe Quizás sea yo aquel a quien busca Un amigo Esto es una locura No, no, no ¡Suscríbete! 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 ¡Buenos días, señor Potts! ¡Buenos días, Magno! ¿Elizabeth? Elizabeth Flossie ¿Has visto a tu hermana? Está en el jardín, papá ¿Señorita Whitcomb? ¿Señor Riegel? Pasaba cerca de aquí y me he tomado la libertad de venir a visitarla Qué amable Es muy hermosa, ¿no cree? Sí, es muy hermosa Llegará la noche en todo su esplendor Pero cuando venga el día, ya no estará Intento escribir un poema sobre esta flor Espero que me lo lea cuando lo haya terminado Sus versos siempre me resultan cautivadores Gracias Ha quedado una tarde muy agradable No saben muy bien la causa Lo están analizando Quisiera saber, señorita Whitcomb Lizzie ¿Qué, señor Riegel? Quisiera saber si he tenido oportunidad de considerarla La sugerencia que le hice en mi anterior visita Oh, sí, yo lo estoy considerando Bien Me alegra que así sea ¡Parre! ¡Parre! Me está viniendo uno de mis dolores de cabeza Así que me voy a retirar Padre, madre, Flos Lizzie Lo había olvidado Hay una carta para ti Gracias, madre Que te mejores, cielo No, 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 no Yo lo tengo que ver No, no No, no No, no No, no No ¿Lisi? Sí, padre Tu madre y yo nos preguntamos si hay algo que quieras decirnos No, padre He tenido una conversación con Everett Riegel He deducido de sus palabras que habéis alcanzado un acuerdo Únicamente he accedido a lo que tú llamarías un preámbulo de acuerdo Entiendo ¿Y puede ese preámbulo conducir algún día a un acuerdo completo? ¿A un compromiso? ¿De matrimonio? Padre Yo no le amo Tienes 29 años, Lisi Sé que sólo quieres lo que consideras que es mejor para mí Y sé bien lo que estáis esperando de mí Además de lo que podamos esperar de ti Está el sentido común Una mujer de tu edad, por desahogada que sea su situación No puede permitirse el lujo De mostrarse remisa ante una oferta de matrimonio favorable ¿Lisi? ¿Jaqueca? Sí, padre ¿Puedo hacer algo por ti? No Necesito Solo necesito dormir un poco ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Cómo la has salvado? Contraataque ahora de los hombres de Anderson que han frenado nuevamente un impetuoso ataque rival por tercera vez consecutiva Balón en poder de Ever Peligro inminente Pasa a Forman que se vuelve a mal ¡Alce y canasta! Así se juega Todo un tanto, sí señor El encuentro vuelve a equilibrarse indiscutiblemente como consecuencia de la presión que están ejerciendo sobre la línea de ataque más avanzada del conjunto local Ahí va Ever de nuevo ¡Canasta! Un nuevo lanzamiento desde la línea Pasa es necesario poco menos que un milagro si el conjunto de Anderson quiere volver a imponer su río El técnico debería reordenar sus líneas porque el partido se le está yendo de las manos ¡Acepta Arnon! ¡Palón para Drisco! ¡Palón para Drisco! Caballero Hoy he recibido su sorprendente carta Y estoy asombrada de su atrevimiento ¿Quién es usted? ¿Y cómo sabía que había algo para robar en mi cajón secreto? Mientras coloco esta segunda carta en el mismo lugar que la primera Me pregunto si se atreverá a violar otra vez mi intimidad O simplemente soy víctima de una ensoñación febril Llena de perplejidad Elizabeth Whitcomb Está bien Está bien Querida Elizabeth Estoy seguro de que encontrarás esto tan imposible de creer como yo Me llamo Scott Corrigan y vivo en Boston Pero no en el Boston que tú conoces Mientras escribo esta carta en mi escritorio O mejor dicho, tu escritorio Pues ahora está en mi poder Intento entender cómo ha podido ocurrir esto La única explicación que se me ocurre Es que por alguna razón La conexión entre nosotros es tan fuerte Que podemos comunicarnos a través del abismo del tiempo Si el miedo no te ha paralizado Por favor, síntate ante nuestro escritorio Y escribe otra carta Tuyo, Scott Corrigan Lizzie Dios bendito, ¿qué te pasa? Nada Me has asustado Estaba ausente ¿Por algo que decía la carta? ¿Qué carta? La carta que intentas ocultarme Esa carta No, 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 no No es más que la negativa de otro heridor Oh, Lizzie, lo siento Tus versos son Trascendentales Ojalá el señor Ralph Waldo Emerson Del diario literario de Nueva Inglaterra Opinara igual Sigo sin entender por qué No se los presentas al señor Riegel Para su periódico Ya se los he presentado al señor Riegel Estoy esperando su respuesta Alguien publicará tus versos Debes ser paciente No No Un saludo Apreciado, señor Corrigan He decidido aceptar que las leyes de la naturaleza Por lo que a usted y a mi respecta Han quedado por alguna razón Temporalmente en suspenso Bueno, ha sido fácil Ahora la cubertería Sí, sí, la cubertería Tiene sobre mí la ventaja de conocer mis secretos más íntimos Mientras yo no conozco ninguno de los suyos Dígame quién es usted Y cómo vive en ese su tiempo tan lejano para mí en el futuro ¿Te gustan estos? Parecen como de ciencia ficción Sí Y lo más importante de todo Dígame si esta unión entre nosotros Que confieso siento con tanta fuerza como usted Significa que igual que yo Anhela un amor profundo y apasionado ¿Qué tal estos? O si tiene ya alguien a quien amar Escriba pronto Antes de que las leyes de la naturaleza salgan de su letargo Podemos comer con las manos No, no, no Lo siento Querida Lizzie Has hecho un par de preguntas clave Lo he hecho Señorita He añadido la nuez moscada ¿Nuez moscada? ¿En el pastel? Qué receta tan extraña, ¿no? Canela Me refería a la canela en polvo Que si anhelo amor Sí, por supuesto Que si estoy enamorado Estoy prometido en matrimonio Y sí, creo estar enamorado Creo ¿Qué, señorita? Creo que va a salir un pastel delicioso ¿No crees, Maggie? Si me disculpas, seguiré limpiando el polvo Un amigo dijo una vez Que cuando estás enamorado Te iluminas como un árbol de Navidad Si tu amada entra en la habitación Yo jamás había experimentado eso Al menos hasta ayer Cuando encontré tu segunda carta ¿Cuántas llevas con esta? Tres Contando la primera ¿Estás seguro de que no es alguien que... ¿Que me está gastando una broma? Imposible No, esto es lo imposible Madre, fuiste tú quien me metió en esta locura Pero nunca pensé No soñé que... A todo esto ¿Qué piensa de Brad el asunto? No se lo he dicho ¿No se lo has dicho? Es increíble, ¿no? Te diré lo que me resulta increíble Que mi hijo que está a punto de casarse Tenga una aventura con una mujer que murió hace más de 100 años Solo nos escribimos Cartas de amor Que además estás ocultando a tu prometida ¿Y qué me dices de Elizabeth Quidcom? Scott, y no tienes derecho a interferir en una vida que ya ha sido vivida No le quiere, no debe casarse Se hace tarde Roma te espera No puedo creer que estemos teniendo esta conversación Esa mujer no existe Entonces, ¿quién ha escrito esto? En este mundo En el que tú y yo vivimos Lizzie no existe ¿Y por qué me siento? ¿Cómo me siento? ¿Cómo te sientes? Querida Lizzie No puedo explicar el enorme placer que me produce leer tus cartas Me encantaría poder sentirte entre mis brazos Señor Potts ¿Puede mirar otra vez? Sí, señorita Lizzie Lo siento, señorita No hay nada Amado mío Ha pasado otra semana y tu nueva carta sigue sin llegar ¿Acaso te preocupa que desde que me dijiste que estás prometido Te considere un bribón por los sentimientos que albergas hacia mí? Me preocupa albergar sentimientos hacia ti No soy tan inocente como crees He bailado el vals con muchos hombres Y soy una empedernida lectora de novelas modernas Así que estoy aukugante en lo que a pasiones prohibidas se refiere Me temo que este vals Debemos bailarlo de brallo, señorita Winko La dura realidad Es que estamos condenados a ser castos A no tocarnos jamás A no vernos A no escuchar nuestras voces Entonces ¿Qué puede haber de malo en que nos escribamos? Si aún estás ahí Escríbeme enseguida Y dime qué significa iluminarse como un árbol de Navidad ¿Qué puede haber de malo en que nos escribamos? Buenos días ¿Otra vez? Siento molestarle Solo quiero información sobre la familia Winko ¿Por qué? Bueno He comprado un escritorio que perteneció a un Winko Y siento interés por la familia He pensado Escribir un libro sobre ella ¿Un libro? Ajá Eran gente muy normal ¿Sabe algo de ellos? La abuela de la señorita Clarice Eran a Winko ¿Clarice? La mujer de la que cuido ¿Quiere decir que aún vive aquí un Winko? Así es Aguanto su carácter desde hace 50 años Y créame Es peor que el mío Me encantaría hablar con ella ¿Es posible? Está dormida Sé que es una intromisión Pero podría echar un vistazo a la casa Solo... ¿Por qué habría de permitírselo? Pintaré la casa Pintaré la casa La fachada por lo menos Si resulta ser uno de los asquerosos abogados De los asquerosos primos de la señorita Clarice Le daré con el rodillo en la cabeza Gracias Bien caballero Ya ha echado el vistazo Un minuto más, por favor ¿May? ¿Quién está ahí abajo hablando contigo? Ya la ha liado ¿Clarice? ¿Quién es usted? Está escribiendo un libro Sobre los Winko Quería conocerla ¿Cómo está, señora? Me llamo Scott Eres tonta, May Es un abogado No, señora No soy abogado Ya les he dicho bien claro Que no voy a dejar esta casa Hasta que el señor me lleve Solo busco información Sobre Elizabeth Whitcomb Son todos unos mentirosos Márchese Se lo advertí ¿De qué conoce el nombre de Lizzie? Encontré una carta escrita por ella Dentro de un escritorio Que seguramente estuvo aquí La abuela Flossi Me contaba historias Sobre mi tía Elizabeth Era muy guapa Yo no la conocí ¿Sabe usted ¿Sabe usted si se casó? Tengo Necesito dormir Necesito saber si se casó Señora Aquí está Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Buenos días, señorita Lisi Gracias Es una locura Pero sentí que también yo te tocaba Lisi Ignorar lo que ocurre sería rechazar un milagro Perdona mi silencio No volverá a suceder, te lo prometo Con todo mi amor Scotty Querido Scotty Te ruego por favor que mantengas tu promesa Nunca vuelvas a dejar de escribirme O temo que se me congelará el aliento Como se me congela ahora imaginándote en mi casa En esta misma habitación Por asombroso que parezca Yo también lo sentí En el mismo lugar Las escaleras El tacto de una dulce promesa Sé que estamos desafiando al destino y a la realidad Tu tiempo y el mío no son el mismo Pero viviremos Y nos amaremos A través del tiempo Lo haremos Sueño contigo Pero no puedo ver tu cara Por favor, mándame una foto Recuerde Debe quedarse quieta No se mueva Quiero que te sientas como si fueras a entregarte a mis brazos Scott Hola Hola ¿Cómo estás? Bien Bien ¿Y tú? Bien, 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 bien Pareces muy contento ¿A qué se debe? ¿A que estás aquí? ¿A que estás aquí? Gran contestación ¿Qué es eso? Eso es Elizabeth Whitcomb ¿La que escribió la carta? Sí ¿De dónde la ha sacado? Me la ha dado alguien que vive en lo que era su casa ¿Ha sido a su casa? Sí ¿Por qué? Curiosidad ¿Y cómo has dado con ella? Me dio la dirección el anticuario Base cuando venía de entrenar Está en Willoughby ¿Ah? Sí Sí En fin Supongo que es un alivio saber Que mi rival está muerta Estos terrenos de la derecha están en venta Sé que le gusta la naturaleza Sé que le gusta la naturaleza a Lizzie Es algo que siempre tengo presente cuando busco la ubicación para un posible futuro hogar Juntos Se lo agradezco Quisiera saber, señor Riegel Si ha tenido ocasión de examinar los versos que le entregué hace un mes Oh, sí, sí Los he leído, sí ¿Y bien? Eh... Muy interesantes Muy apasionados Pero quizá no tan ajustados como debieran a los aspectos prácticos del arte Métrica imprecisa Saltos de ritmo Tiene aptitudes Necesita orientación Espero que en el futuro me permita proporcionársela En todos los campos He decidido dejar de escribir poesía Sé que su alteza Riegel es demasiado convencional como para tomarme en serio Antes de que mi trabajo haya sido validado por otros Pero lo cierto es, amor mío Que no hay nadie más Aquí tienes Canto, pero nadie me escucha Nadie excepto tú Así que el poema que te envío Es el último que voy a escribir O sea que... Deb y tú vos vais a casar Sí Estamos... A punto de hacerlo Es un gran libro Gracias Daniel ¿Puedo pedirte un favor? ¿Puedo? Claro ¿Podrías... ¿Te importaría echar un vistazo a un poema y decir lo que opinas? ¿Quieres que evalúe tu poema aquí mismo? ¿Ahora? No es mío, es de un amigo, es corto ¿Podrías? ¿Está bien? Gracias Es este Lee ¿Qué bueno? Desconocido No nos veremos sobre la tierra Aún así nuestra vida está unida Tejeré una eterna Dile que se dedique a otra cosa ¿Qué pega tiene? Además de ser anticuado, sensiblero y poco original Todo lo opuesto a las tonterías pretenciosas que se publican hoy día ¿Qué problema tienes? No tenía ninguno hasta hace diez segundos ¿Y de quién ha sido la culpa? Ah, tuya ¿Te importa perdonarme un momento? ¿Ah, sí? Sí Eso tiene gracia ¿Tú crees? ¿Qué pasa? Que no me ha gustado el poema de su amigo ¿A quién se refería Daniel? ¿A qué amigo? Nada, no es nadie ¿Tiene que ser alguien cuando te has puesto de esa manera? Es de Elizabeth Wilcom Lo encontré en otro cajón del escritorio Pensé que podía tener valor histórico No hay duda de que tiene valor Debra ¿Qué pasa, Scotty? Nada, no pasa nada En primer lugar, no me cuentas ¿Qué has encontrado la carta? Después te pones a buscar la casa de Elizabeth Wilcom Ni tampoco me lo cuentas Y luego no me dices nada de la foto Ni de qué has encontrado un poema Estás sacando las cosas de quiso No, Scotty, estás poniendo más energía en Elizabeth Wilcom Que en preparar nuestra boda No es cierto Y no sé por qué ¿Qué pasa? ¿Tanto te asusta el hecho de casarte? ¿Ese es el problema? No sé de qué me estás Si no quieres casarte, Scotty Dímelo Sí, quiero Sé sincero y dímelo Debra Cancelaremos la boda No, no quiero que cancelemos la boda Te lo juro Lo siento Ha sido culpa mía Pero no volverá a pasar Querida Lissi Por favor, no dejes de escribir poesía Ese tal Riegel no reconocería un buen poema Aunque lo tuviera delante de las narices Dices que cantas Pero que nadie te escucha Quizás sea así ahora Pero qué ocurrirá dentro de diez años De cien años Has dicho que estamos condenados a no tocarnos jamás Pero me has tocado con tus palabras Sigue cantando, amor mío Yo siempre estaré aquí para escucharte Flos No hay razón para preocuparse Entonces, ¿por qué tienes que viajar hasta Boston? El doctor piensa que las jaquecas pueden tener algo que ver con mis ojos Y allí hay un especialista Iré contigo La prima Delia tiene mucho sitio No, Flos Te necesito aquí Voy a contarte algo que te va a parecer bastante raro Una locura Pero te aseguro que es cierto Necesito que me prometas Que escucharás sin interrumpirme ¿Preparados? Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ya Vamos, vamos chicos Venga, corre Scott Y vamos, vamos ¡Deprisa! Sí, eso es ¡Vámonos Scott! Entonces Cojo las cartas Que me envíes aquí para el señor Corrigan Las pongo en ese compartimento Lo cierro y las cartas Y tienes que prometerme Que me enviarás sus cartas a casa de nuestra prima Delia En Boston ¡Hejoso! ¡Hejoso! ¡Faciamo! ¡Señuel! ¡acks Times, vayan ¡ppt ¡SuscríbeteAls ¡Vamos, largos ¡Mitra ¡Señuel! ¡Mitra ¡Eh! ¿Estás bien? ¡Scotty! 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 ¿Scotty, me oyes? ¡Scotty! ¿Se recuperará? El electro indica que hay un hematoma cerebral, pero por suerte las constantes vitales están estables. ¿Cuándo saldrá de ese estado? Eso no es posible saberlo. ¡Viva! ¡Arre! ¡Oh! Buenos días, Tom. Buenos días. Tenga cuidado, el suelo está resbaladizo. Adiós, señorita. ¡Arre! Las tropas de Lee avanzan. Las ciudades del norte alertadas. Las tropas de Lee avanzan. Las ciudades del norte alertadas. Elizabeth Whitcomb. Quiero ver al doctor Reed. Por favor, siéntese, señorita Whitcomb. Gracias. 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 Enseguida estaré con usted, señorita Whitcomb. Coronel Denby. Hasta el jueves, coronel. Gracias, doctor. Señorita Whitcomb, pase usted. Gracias. 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 Disculpe, señorita Whitcomb, yo... Coronel Denby. Qué coincidencia. Perdone mi torpeza. No ha sido nada. Parece que tiene usted prisa. Sí. Bueno, no quiero entretenerle. ¿Me permite que le acompañe? No sé. No me gustaría interferir en sus planes. No, no lo hace. No tengo planes. Esto, yo... ¿Hacia dónde se dirige? En realidad, no estoy muy segura. ¿Me permite que le invite a un té mientras decide a dónde ir? Acepto. ¿Hace mucho que es paciente del doctor Reed? No, es mi primera visita. ¿Esta se encuentra usted... Perdone, ¿se encuentra mal? No, en este instante me siento bien. Perdone mi atrevimiento, ¿puedo hacerle una pregunta extraña? Sí. ¿Por qué estoy totalmente seguro de que la conozco? No lo sé. Pero siento lo mismo. Queridísimo Scotty. Esta tarde he conocido a un caballero llamado Caleb Denby. En la actualidad es coronel y está al mando del 19 de Massachusetts. Scotty, desde el momento en que le vi me sentí fuertemente atraída por él. Y él al parecer siente la misma atracción por mí. Por favor, no temas que esto pueda significar que me alejo lo más mínimo de ti. Porque por extraño que parezca, siento que estar con Caleb me acerca más a ti. Tengo la extraña sensación de que lo que está ocurriendo estaba predestinado a ocurrir. ¿Prometiste leérmelo? No, por favor. Léemelo. Está bien, lo haré. No te ríes. Desconocido. No nos veremos sobre la tierra. Aunque viva la vida a tu lado, soñándote. Soñándote, esperaré hasta la eternidad para acariciarte. Tranquila, se pondrá bien. Queridísimo Scotty, anhelo con desesperación volver a tener noticias tuyas. Flossie me asegura que mis cartas siguen desapareciendo del compartimento secreto. Así que, rezo para que sigas todavía en contacto conmigo. Leyendo mis cartas a la luz de una de tus lámparas eléctricas. Y comprendiéndome. Gentiles damas y nobles caballeros, gracias por venir. Permítanme que les presente a nuestro orador de esta noche. Él les contará lo que su presencia y sus generosas aportaciones significan para los soldados heridos de este gran estado. Este valiente oficial resultó gravemente herido en Chase Lossville, pero regresa con su regimiento esta misma semana. Demos una cordial bienvenida al coronel Caleb Denby del Regimiento 19 de Infantería de Massachusetts. No me habías dicho que estarías aquí esta noche. Quería darte una sorpresa. Lo has hecho. ¿No dirás en serio lo de regresar al frente? Tengo que hacerlo. ¿Cuánto tiempo nos queda? Me voy pasado mañana. Necesito verte a solas. Te espero esta noche en el jardín. No puedo. Mi prima Delia. Ella... está ya prácticamente dormida. No puedo. No puedo. ¡Gracias! ¡Gracias! Te lo he organizado un poco Gracias A ver, ¿qué es esto? Esto Deberías tumbarte un rato No, estoy bien Estoy bien, estoy bien Mira Estoy ágil ¿Lo ves? ¿Estás bien? Estoy bien Tranquila Cancelaré mi reunión Estoy bien, Debra, estoy bien Estoy algo mareado Pero el doctor ha dicho Que es normal que lo esté Tranquila Además, va a venir mi madre A hacerme comida italiana Tarde o temprano He de volver a la vida normal Vale Prométeme que llamarás y... Prometido Adiós Scott ¿Cuándo... Cuando recobraste el conocimiento? ¿Qué? Nada Me alegro de que hayas vuelto Yo también Me siento fuertemente atraída por él Y él parece sentir la misma atracción por mí Dentro de poco tendrá que regresar con su regimiento Dice que hay rumores de que se librará una batalla decisiva en algún lugar del sur de Pensilvania Querido Estoy muy asustada Sur de Pensilvania Sur de Pensilvania 1863 Sur de Pensilvania Gettysburg 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 Bajas del 19 de infantería de Massachusetts El 19 de infantería de Massachusetts El 50% El 50% Darlington Deilidefort Delany Denby Coronel Caleb Denby Muerto en combate el 3 de julio 28 de junio Querida Lizzie No permitas que el coronel Denby vuelva con su regimiento ¿A dónde vas? A la oficina de correos ¿Acabas de salir del hospital? Tengo que enviar esto a Lizzie Scotty ¿No puedes conducir hasta allí? Sí que puedo Está bien Conduciré yo Un incendio Es la oficina de correos Sí Póngase detrás de la valla, señor Es solo un segundo No, retroceda Por favor, por favor Colóquese detrás de la valla Scotty, no puedes entrar ahí Espera aquí, tengo que entrar No Mamá, espera aquí No, no, Scotty No, vuelve No, 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 no No, placas de alertar Gracias Entra No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pasajeros al tren! ¡Pasajeros al tren! Te casarás conmigo cuando vuelva ¡Suscríbete al canal! 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 No es cuestión de dinero Contrataré a otro Cochera, ¿puede llevarme a Gettysburg? Está bien, señora La llevaré a Gettysburg Muchas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Adelante! ¡Adelante! ¡No puede ir más deprisa! ¡Los caballos no pueden correr más, señora! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Cochero, ¿puede esperarme aquí? Lo esperaré Soldado ¿Sabes dónde está el 19 de Massachusetts? Ya no hay 19 de Massachusetts, señora Los rebeldes lo han aniquilado Ahí está lo que queda de ello Necesitamos una camilla Cali Cariño Lizzie Caleb Prometí que nos casaríamos Prometí que nos casaríamos Tranquilo, cálmate, cálmate Cálmate Recítame un poema ¿Cuál, cariño? Aquel del río Recítamelo Desconocido ¿No nos veremos? Sí Desconocido No nos veremos Sobre la tierra Aunque viva la vida A tu lado Soñándote Esperaré hasta la eternidad Para acariciarte Lejos de este mundo De suspiros De decepciones Nunca te perderé ¿No nos veremos? ¿No nos veremos? Lissi, tesoro. ¿Estás bien? No, madre, no estoy bien. Elizabeth. No, ahora no, padre. No, madre, no estoy bien. Y con él se ha ido esa parte de ti que creía que jamás iba a tener en mis brazos. Escríbeme, porque eres todo lo que me queda de él. No sabes cuánto lo siento. Quizá no te guste oír esto, pero es mejor así. Madre, Caleb ha muerto. Lissi está destrozada y no puedo escribirle. Ha ocurrido un milagro increíble, Scotty. Nunca olvidarás esto. Pero se acabó. Es hora de que vivas el presente con la mujer con quien te vas a casar. Todavía quieres casarte con ella, ¿verdad? Hola. Hola. ¿Te encuentras bien? Tenemos que hablar. ¿Qué ocurre? Lee esto. ¿Qué ocurre? No. ¡Gracias! Señorita, encontré esta carta después de irse usted. Querida Lissi, por favor no dejes de escribir poesía. Has dicho que estamos condenados a no tocarnos jamás, pero me has tocado con tus palabras. Sigue cantando amor mío, yo siempre estaré aquí para escucharte. ¿Quién si no? ¿Qué es esto? Cartas de Elizabeth Whitcomb. Me ha estado... Me ha estado escribiendo. Sus cartas aparecían en el escritorio y yo... Yo le contestaba. Eso que estás diciendo... Eso que estás diciendo es... Ridículo. Una locura. ¿Qué pretendes? ¿Qué quieres? Estoy intentando. Intento decirte... ¿Decirme qué? ¿Qué me he enamorado? ¿Qué me he enamorado? ¿De Elizabeth Whitcomb? Comprendo que resulta. No sé cuánto te ha afectado el accidente, pero me estás asustando. Deb, escúchame. ¿Qué? ¿Qué? Ábrela. Querido. Caleb ha muerto. De modo que tú eres mi amor futuro. Tiene que ser así. Porque tú y él sois el mismo. Ahora lo sé. Casi desde la tumba. Me has devuelto algo que creía había perdido. Mi voz. Aunque quizá nunca la escuches. Te envío esta canción. Es una locura. No puede ser cierto. Ha ocurrido. No puede ser cierto. Es imposible. Escúchame. Está ocurriendo. Está ocurriendo. No lo entiendo. Siento hacerte pasar por esto, pero es real. Es real. El amor que siento por esa mujer. Lo que siento por ella. Es real. Debra. Mereces que te amen. Sin barreras. No pienso intentar comprender lo que está ocurriendo. Pero hay algo que sí sé. Si no sientes lo mismo por mí. No debemos seguir juntos. Nunca olvidaré cómo el viento del tiempo cambió de dirección para mí. Nunca olvidaré cómo mi corazón se iluminó resplandeciendo como un árbol de Navidad. Aún cuando vaguen en el infierno o en el cielo, después de que la muerte borre mis huellas, mi amor, mi amor soñado, nunca te olvidaré. ¿Cuándo? El martes. Lo siento. Puedo pasar. ¿Qué va a hacer ahora? Me ha dejado la casa, así que me quedaré un tiempo a ver cómo me siento. ¿Le importa que eche un vistazo a su cuarto? Suba usted. Gracias. Gracias. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Lissi? Woof. Sudá estaré un tiempo quizás. ¿Qué va a hacer? ¿Estás aquí? ¡Hazürnado, mis 대한estines! ¿Hay derivedces? ¿Qué va a hacer? Scotty, te he hecho tanto de menos ¿Está usted bien? Sí, gracias Clarice dijo que le diera esto Lo encontró en el ático cuando era niña Son un montón de cartas, diarios, papeles y poemas, muchos poemas Es curioso Clarice juraba que no había ningún poema cuando la encontró Pero por supuesto la memoria le fallaba bastante con la edad Querida señorita Whitcomb Usted era mi profesora favorita en la escuela de Willoughby Se hizo maestra, me alegro Señorita Señorita Whitcomb, señorita Whitcomb Así que al final no se casó con su Alteza Riegel ¿Quién? Nada, olvídelo Lucy Es su foto ¿Cómo ha llegado ahí? Aunque intentara explicárselo No me iba a creer No me iba a creer Les해�度s un buen punto de corte ¿Cómo se puede abrir el orche? üss Copa Elisabeth Whitcomb, muerta el 7 de agosto de 1901 a la edad de 67 años. Nunca olvido. Elisabeth Whitcomb, muerta el 7 de agosto de 1901 a la edad de 67 años. Tranquila. No ha hecho nada. Lo siento mucho. Qué tontería. No te preocupes. Tienes que haberle gustado. Es raro que salte sobre alguien. ¿Te pasa algo? No, no, nada, nada. Es un perro simpático. Una vez más, lo siento. No quería molestarte. Adiós. Vamos, Rosie, camina. Buen chico. Disculpa. Perdona. ¿Sabes dónde se puede tomar una taza de café? Sí. Conozco un sitio estupendo y está solo a tres manzanas de aquí. ¿Por dónde está? ¿Puedo invitarte a un café? No, no, no hace falta. Es lo menos que puedo hacer. Bien, me has convencido. Me alegro. Me gusta esta época de leño. ¿Cómo se llama el perro? Rosie. ¿Rosy? Sí, Rosie. Vengo con él por aquí casi todos los días. Me llamo Scott. Bien, me llamo Scott. Sincronización. Vengo con él. Corados.